Hoy que declaran los acusados, ¿vais a poder interrogar o solo responden a las preguntas de sus abogados? Pues no lo sé. Puedo imaginar que se acogerán a su derecho a no declarar y responderán a las preguntas solo de sus abogados o tal vez del fiscal. Pero en cualquier caso nosotros llevamos preparadas las preguntas por si tuviera a bien alguno de ellos contestar alguna de las que les planteemos. Bueno, ellos sostienen que la caja era solvente en el momento para pagar esas prejubilaciones y que no hay nada de irregular en todo esto. Pues es en lo que estamos en absoluto desacuerdo y nos basamos en los números y sobre todo en la constancia de las ayudas del FROP en diciembre de 2010, pues unos pocos días antes de que empezaran a percibir las prejubilaciones. Además también nos basamos en toda la contabilidad de Caja Segovia, que estaba basada sobre unos activos no actualizados a la fecha en que se llevaban a cabo esos asientos contables, debido a la excesiva exposición al sector inmobiliario y a la caída de dicho sector en toda España y en todo el mundo. Sí, como es su obligación sostenerlo, puesto que defiende a una de las partes interesadas en que esto se archivara y en que este auto hubiera tenido otro contenido. Entiendo su postura, pero lógicamente no la podemos compartir. Supongo que estás satisfecho con el respaldo que te dieron el juez, con las acusaciones al Ministerio Fiscal y después de todo ese adicirrafe, supongo que estás satisfecho al final de que se reconozca. Estoy satisfecho en que haya quedado en nada y que hay que centrarnos en el asunto principal y no distraernos en cuestiones tangenciales, que lo único que hacen es desviar la atención sobre lo que aquí se está juzgando.